Muy buenas tardes, mi nombre es Lauren Egan y soy la dueña del bufete Egan Immigration. Esto es mi programa de A lo Abogada que hago cada lunes y jueves a las 6 p.m. Ayer lunes fue un día festivo y no trabajamos, entonces decidí hacer el programa hoy el martes para poder todavía contestar todas sus preguntas. Cada semana vengo dos veces para contestar sus preguntas acerca del tema de inmigración y para los que son nuevos y no han escuchado el programa antes, lo que recomiendo siempre es que dejen sus preguntas en la caja de comentario inmediatamente. La razón es porque los que me han escuchado mucho les pueden decir que cada semana se me va el tiempo rápido y nunca tengo tiempo de contestar todas las preguntas. Entonces, si usted tiene una pregunta que ha estado pensando en hacer pero no lo ha hecho, mi recomendación es dejar la pregunta en el principio del programa para asegurarse que yo tenga tiempo de contestarla. ¿Qué iba a decir? Ah, iba a decir que muchas veces no me aparecen algunas preguntas y no sé por qué. Es un problema con Facebook. Entonces, si usted ve que me dejó una pregunta y ya pasé su pregunta y no la contesté, por favor, deja la pregunta de nuevo porque si lo pasé es porque no lo vi. Siempre contesto las preguntas en la orden que las recibo. Bueno, aquí estoy para hablar con ustedes. Mientras espero algunas preguntas, voy a hablar un poco sobre el tema de NACARA. NACARA es un beneficio para personas que entraron hace mucho tiempo. Es para guatemaltecos y salvadoreños. Y es para personas que entraron antes de 90 o 91, el año 1990 y 1991, dependiendo del país. No todos califican para NACARA, pero los que sí califican para NACARA pueden recibir muchos beneficios. Incluso perdones para muchas cosas que normalmente no se puede perdonar. Sé que muchos de ustedes tienen menos tiempo viviendo en los Estados Unidos, pero hay algunos de ustedes que han estado aquí mucho tiempo y tienen TPS u otro tipo de permiso, pero no han logrado tener la residencia. No hay garantía que pueden pedir la NACARA, pero no sería mala idea hacer una consulta para ver si se puede. Porque es un beneficio raro, pero que viene con muchos beneficios más que otros tipos de permisos y beneficios. Ok, Leoday Barrera dice, Hola, perdón, yo no he entendido mi corte, no he tenido mi corte, pero mi novio es ciudadano americano y me pide que me case, me explique. Ok, pues Leoday tendría que hacer una consulta con usted para ser segura cómo aplica esa situación a su caso. Pero, en general, un ciudadano puede, si está casado con un inmigrante, puede pedir a ese inmigrante. Sin embargo, muchas veces, si la persona, el inmigrante entró sin papeles, va a necesitar un perdón, aunque esté casado con un americano. Eso es porque para poder ajustar su estatus en los Estados Unidos, necesita haber entrado con una visa o otro tipo de entrada legal. Y mucha gente no tiene eso. Entonces, para arreglar los papeles, tiene que hacer un perdón. Si su caso está en la corte, hay algunas cosas más que tendríamos que hacer para poderlo hacer. Porque inmigración no puede dar la residencia a alguien que está en procedimientos. Entonces, tenemos que buscar la mejor manera de cerrar el caso para que pueda avanzar con la residencia. Pero para hacer todo eso, necesitan casarse primero. Espero que eso conteste su pregunta, Leoday. Y si quiere hacer consulta conmigo, el número es 202-709-6439. Y Leslie está contestándole las llamadas actualmente para los que sí quieren llamar para hacer consulta. Como hago cada vez que hago el programa de A la Abogada, estoy dando un descuento de 20% a los que llaman durante el programa en su primera consulta. Ok. Edilberto Quintanilla dice, Hola, abogada. Yo tengo una corte para el otro año en agosto, pero mi corte yo la tengo en Houston. Pero me vine para Arizona. Ahora quiero mover mi corte para Maryland. Porque por allá me quiero ir. Pero por avión, puedo viajar en avión. Y no tendré problemas al no decirles a los de inmigración que me moví para Arizona. Son muchas preguntas. Yo tendría que ver sus papeles, Edilberto, para estar 100% segura. Pero en general, uno debe de avisar a inmigración dentro de 10 días si cambia de lugar. Si usted ha estado llamando al número automatizado de la corte y sabe que no ha faltado ninguna audiencia, lo más probable es que en ese momento no hay ningún problema. Sin embargo, en general, debe de avisar a inmigración dentro de 10 días de cambiarse. Si usted ya se va a cambiar a Maryland, mi recomendación es avisar a inmigración el momento que llega. Pero no debe tener ningún problema en viajar. El problema que va a enfrentar viajando en avión es que van a querer ver algún tipo de identificación. Y la mayoría de las personas que están en procedimientos no tienen identificación de los Estados Unidos o un pasaporte. Porque inmigración normalmente quita el pasaporte de la persona cuando entra a los Estados Unidos. Entonces, eso podría ser un problema. En general, es posible hacerlo en todas maneras. Pero en general, cuando yo tengo un cliente en esa situación, obviamente cada caso es diferente. Entonces, puede ser diferente para usted. Pero yo aviso a mis clientes que van a viajar, que están en procedimientos, que vayan al aeropuerto con mucho tiempo adelantado. Porque inmigración probablemente va a querer hacerles muchas preguntas cuando pasa por seguridad. También que trae sus documentos de inmigración, mostrando que están en procedimientos. Y también posiblemente una copia de su nueva dirección, mostrando a dónde va a ir a vivir. En general, esa pregunta es un poco difícil de contestar sin revisar todos sus documentos. Pero así aviso a mis clientes normalmente. Arizona es muy conservador. Entonces, es posible que tratan peor a la gente en el aeropuerto. Pero no estoy segura. Nunca he volado en Arizona antes. Ok. Ese pelo me está mostrando, molestando. Ok. Galvez Turcios dice, Hola, abogado. Una pregunta. El año pasado perdí una corte porque me equivoqué de lugar. Fui al lugar donde iba a firmar. Solo se presentó el abogado y me dejaron corte, la corte para el 5 de junio. Y me da miedo presentarme. ¿Qué recomiendo a usted? Gracias. Bendiciones. Pues, Galvez, yo siempre recomiendo a la gente que asisten a todas sus audiencias. Uno está más protegido en los Estados Unidos mientras está pasando por los procedimientos de inmigración porque los agentes no van a ir a detener gente que está en proceso de ir a sus cortes y pelear su caso. Por ejemplo, usted tiene un gran beneficio de que el juez le dio otra oportunidad de ir a su audiencia. Muchas veces los jueces dan órdenes de deportación cuando una persona falta su audiencia. Entonces, el hecho que el juez le dio otra oportunidad es muy bueno y usted debe tomar la ventaja de eso. Me imagino que el abogado va a estar ahí con usted si tiene abogado. Yo no, si fuera cliente mío, probablemente yo diría sí que vaya a su audiencia. Es, como digo, es algo muy bueno que el juez le dio otra oportunidad. Entonces, no lo debe desperdiciar. Pero también, antes de que termine de contestar su pregunta, si usted tiene abogado, debe estar preguntando a su abogado a esas preguntas también porque por eso lo está pagando. Ok, Amaya Bella Cabrera dice, ¿en qué tiempo puedo aplicar para la residencia? Tengo tres años con el permiso de trabajo de la visa U. Pues Amaya tendría que ver su visa para ver exactamente, pero en general, tres años después de alguien recibe la visa U, no el permiso de trabajo, pero la visa U puede pedir la residencia. Cada caso es un poco diferente. Algunas veces hay algunos como castigos diferentes o situaciones no tan normales, pero en general son tres años después de recibir la visa U. Ricky Sigenza dice, muy valiosa información, gracias. De nada, Ricky. Me gusta escuchar ese tipo de cosas. Ok, Roger García dice, abogada, buenas tardes. Quería consultarle. Fíjese que tengo mi mujer en El Paso, un centro de detención. Ya le hicieron la entrevista. Ella está esperando la respuesta. ¿Por qué tiene problemas allá, pero también tenemos, déjame ver, un niño el cual está aquí conmigo? ¿Cómo puedo ayudarla a ella para que salga? Ok, buena pregunta, Roger. Para que yo le dé información específica sobre el caso de ella, no sería mala idea que haga una consulta. Pero en general lo que digo a las personas que vienen a consultar conmigo sobre ese tema, pues son diferentes cosas. Si ella ya tuvo su entrevista de miedo creíble, pues lo que normalmente digo no va a aplicar tanto. Pero si todavía está esperando hablar con un agente de asilo, debe estar pensando en las razones porque tiene miedo de regresar a su país, decir esas razones a los agentes de inmigración y decirles que ella tiene miedo y explicar con mucho detalle esas razones a los agentes de asilo cuando tiene su entrevista. Parece que ya ha tenido su entrevista basado en lo que usted dice. Entonces, ahora solo está esperando. Pues en ese momento lo único que puede hacer es esperar y luego si aprueben su entrevista o dicen que sí tiene su miedo creíble, pues inmigración le va a decir qué tiene que hacer. Normalmente ponen una fianza y usted u otra persona va a tener que pagarla para que ella salga. Como dije en el principio, si quiere hacer una consulta, yo le puedo ayudar un poco más con todo ese proceso porque es un poco difícil de hacer sin saber todos los detalles del caso específico. El número de la oficina es 202-709-6439 y como siempre hacemos, estamos dando un descuento de 20% en la primera consulta a los que llamen durante el programa. Ok, Ronald Cruz, creo que es el tercer nombre que empieza con R. Ok, tuvimos Ricky, Roger y ahora Ronald. Ok, abogada, tengo TPS. No tengo ningún problema con la ley y estoy casado con una ciudadana americana. Tengo dos hijos con ella. Aquí tendría yo que salir para arreglar mi estatus. Ok, tendría que yo salir para arreglar mi estatus. Pues Ronald, para que uno arregle su estatus en los Estados Unidos sin salir, necesita haber entrado legalmente la última vez. Afortunadamente, los que tienen TPS pueden pedir un permiso de viaje, salir y volver a entrar legalmente y luego ajustar su estatus. Hay algunas situaciones cuando eso no funciona. Por ejemplo, si la persona ya tiene un castigo permanente por haber entrado a los Estados Unidos varias veces antes de obtener su TPS. O tal vez otra cosa. O tal vez otra cosa como fraude o haber mentido a un oficial de inmigración. Esos solo son ejemplos y no sé si apliquen a su caso. Pero mi recomendación sería que consulte con un abogado antes de salir del país si decide salir con su TPS, con un permiso de viaje junto con su TPS. Pero si se puede, si el abogado dice, sí, no hay ningún problema, puede hacerlo, pues eso sería la mejor manera de hacerlo. Viajar con su TPS y no tiene que regresar a su país. Mucha gente tiene miedo de regresar a su país porque los países en Centroamérica están muy peligrosos ahora por todas las pandillas y todo eso. Pero podría ir a Canadá o a México o a cualquier país viajando con su permiso. Muchas veces es más fácil ir a su país porque puede dar a inmigración una razón. Por ejemplo, mi tío se está muriendo o algo así que es una razón para pedir el permiso de viajar. Pero no importa. Aparte de eso, ya que viaja, puede regresar con una entrada válida y desde ahí puede ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos sin tener que salir a una entrevista consular. Eso es un gran beneficio. Ok, entonces mi recomendación a usted, Ronald, sí sería hacer una consulta con un abogado confiable, que sea yo o sea otro abogado, porque creo que sí podría tener un buen caso y no quiero que pierda la oportunidad. Ok, déjame tomar un poco de agua. Mientras tomo agua, pueden ver la vista que tengo aquí de mi patio. Estoy disfrutando del clima. Les iba a dar vista a mis perros, pero se fueron, se entraron a la casa jugando como un par de locos. No sé cómo, para ustedes que tienen perros, no sé cómo se portan cuando llegan a la casa después de un día de trabajar, pero los míos se ponen como locos, corriendo por toda la casa, sacando todas sus pelotas para jugar, brincando, portándose como locos. Pero es divertido, todavía no tengo hijos, entonces es como tener un par de hijos locos con cuatro patas. Ok. Carolina Peque dice, hola abogada, yo metí la solicitud a principios de abril. ¿Cuánto se tarda para que me den una respuesta? Porque hasta el momento no sé nada. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, pues Carolina, no sé qué tipo de salud es, eso va como a afectar mi respuesta, pero en general, al menos debe recibir un recibo de inmigración diciendo que han recibido su solicitud dentro de, normalmente es dentro de un mes después de meterlo. Entonces, dice que fue a principios de abril. Si no lo ha recibido todavía, ni un recibo, debe ponerse en contacto con inmigración para ver qué pasó, si recibieron su paquete, o tal vez revisar con el correo, a ver si algo se perdió en el correo. Aquí viene uno de mis perros locos. ¡Cringo! 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 No, todavía anda con su pelota, buscando la mejor pelota. Él tiene una canasta de como no sé cuántas pelotas, como 50 pelotas, pero siempre tiene que encontrar la pelota favorita. Ok. Martínez Ana dice, abogada, si me estoy presentando a una oficina de inmigración, podrían ellos despertarme de ahí, deportarme, me imagino que quiere decir. Depende de su caso. Si están procedimientos en la corte de inmigración, no lo van a deportar mientras está pendiente el caso. Hay situaciones cuando ya uno ya tiene órdenes de deportación y por eso se está presentando. En esa situación sí lo pueden deportar. No significa que lo van a hacer, pero pueden hacerlo. Para poder contestarle 100% necesitaría ver sus papeles y ver exactamente por qué se está presentando. Pero en general, así funciona. Ok. La morena solicitada dice, hola, y así como yo, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? Tengo cuatro años aquí y tengo cinco bebés en mi país y mis bebés los tengo solos allá. El papá es un borracho. ¿Puedo hacer algo por mí y mis bebés? Pues, buena pregunta. Tendría que, realmente tendría que consultar con usted porque no solo puede traer sus hijos si usted no tiene papeles. Si ellos entran solos, posiblemente ellos podrían agarrar la visa especial para juveniles, pero ellos tendrían que estar en los Estados Unidos para hacer eso. Y no sé qué base tiene usted para algún tipo de visa. No sé si viene huyendo de algo y tal vez podría aplicar para el asilo. Esas son cosas que necesitaría hablar con usted para ver de qué califica. Pero si vienen sus hijos, posiblemente podrían calificar para la visa juvenil. Pero, como digo, es otra cosa que tendría que confirmar haciendo una consulta porque cada caso es diferente. Entonces, nunca quiero decir que alguien califica por algo sin consultar con esa persona y saber todos los detalles del caso. Ok, Nancy Navarro dice, Hola, hace dos meses metí el permiso de trabajo. ¿Llaman de fotos? ¿Si será que me va a salir? Pues, Nancy, depende del tipo de caso. Si es un permiso de asilo conectado con un caso de asilo. Perdón, si es un caso de asilo y por eso está metiendo el permiso de trabajo, probablemente le llega dentro de un mes más. Porque ya ha pasado dos meses, normalmente llega dentro de 30 días y 90 días. Si es otro tipo de visa que está conectado con el permiso de trabajo, no sé, no puedo avisarle sin saber cuál es el base, cuál visa es el base. Porque, por ejemplo, la visa U tiene fila de espera de como, no sé, alrededor de tres años. Pero, en un caso de asilo, esperan como dos, tres meses después de meter la solicitud. Entonces, cada caso es diferente y no puedo decirle cuánto tiempo falta sin saber qué tipo de caso tiene pendiente. Leoday Barrera dice, Muchas gracias, abogada. De nada. Ok, Galvez Turcios dice, Ok, ya me preguntó eso antes y ya lo contesté. Creo que eso solo es una repetición. Ok, déjame ver la hora. Tenemos como 10 minutos más. Excelente. William Larios dice, Sufrí un robo a mano armada. No sufrí daños físicos, solo verbales y trauma psicológico. La fiscalía me ofreció terapia psicológica gratis. Me gustaría saber si tengo posibilidades de aplicar a una visa U. Posiblemente, William. Aunque no sufrió daños físicos, aunque una persona no sufre daños físicos, muchas veces, como un robo con arma, con mano armada, puede calificar como un asalto. Porque, pues, tener, como amenazar a alguien con arma, es como, da mucho susto, es un asalto, básicamente. Es como decir, ah, te voy a matar si no me das tu dinero o cualquier cosa. Yo tendría que ver el reporte, tal vez hablar con el fiscal, pero hay una posibilidad de que sí se puede hacer. Y más si ha sufrido trauma psicológico. Eso ayuda mucho en esos casos. Obviamente, no es muy divertido pasar por algo así, pero el trauma sí puede ayudar en el caso. Si quiere hacer una consulta para hablar más con eso, si hacemos muchas visas U en mi bufete, el número es 202-709-6439. Y Leslie está contestando las llamadas actualmente. Si ella no contesta, es porque está recibiendo varias llamadas a la vez. Entonces, mi recomendación siempre es dejar un mensaje. También puede mandar un mensaje por Facebook. Y normalmente respondemos dentro de 24 horas, pero normalmente menos. Ok. Elías Rodríguez dice, Después de meter la I-130, ¿cuánto tiempo hay que esperar alguna respuesta? Muchas gracias. Pues, Elías, no sé por qué no habla con su abogada, porque ella puede contestar sus preguntas cuando usted llama. Estoy bromeando un poco. Pero, para contestar su pregunta, normalmente tarda alrededor de seis a ocho meses. Sin embargo, algunas oficinas han estado tardando mucho más. Yo tengo un caso en Baltimore que yo, el cliente vino conmigo, tenía otro abogado antes y vino conmigo porque el otro abogado no estaba haciendo nada para empujar el caso con inmigración. Pero, en total, el caso lleva como un año y medio o dos años pendiente. Es muy frustrante. Y he ido a muchas citas con inmigración, he llamado, he mandado correos electrónicos. Y creo que lo vamos a poder empujar para recibir una decisión pronto. Pero, hay circunstancias como esas que nos dan respuesta afuera del tiempo normal. Espero que eso no pase en el caso de usted, Elías. Y si veo que está afuera del tiempo de procesamiento normal, pues usted sabe que yo voy a empezar de llamar a inmigración y empujarlos para que recibimos una respuesta. René Salgado Mendoza dice, ¿A dónde está su oficina abogada? Tengo dos oficinas, tengo una en McLean, Virginia, y otra en Washington, D.C. Estoy en McLean, Virginia la mayoría del tiempo, pero sí, todavía tengo citas en Washington también. Para los que viven afuera del estado, también acepto llamadas, consultas por teléfono o por Skype, si tiene computadora. Galvez Turcios dice, Gracias, abogada. De nada, Galvez. Ok, Domínguez Cortés dice, Hola, abogada. Tengo TPS. ¿Puedo salir del país? Pues tendría que primero pedir un permiso de viaje. Ya que tiene eso, eso puede salir del país. Si planea pedir un permiso de viaje, mi recomendación siempre es que consulte primero con un abogado. Solo para confirmar que no va a tener como problemas especiales entrando. Siempre es buena idea consultar con un abogado cualquier vez que o cuando va, tiene planes de salir del país. Aunque sea con permiso de viaje o para asistir a una cita en el consulado. Salir del país puede afectar muchas cosas en el futuro de su caso. Entonces, siempre es buena idea estar 100% seguro que todo está en orden en su caso. Ok, Annie Mesty dice, Buenas tardes, abogada. Yo tengo solicitud de asilo y en octubre 31 del año pasado lo solicitamos. Tengo corte hasta el otro año, 2017. Me imagino que quiere decir 2018. Pues, ya pasaron los 150 días después de la primera corte. Ya puedo solicitar mi permiso de trabajo. Si usted metió su solicitud, el papel, el formulario I-589 hace 150 días, entonces sí, puede pedir su permiso de trabajo. Debe meterlo con el formulario para el permiso de trabajo y también un comprobante mostrando que ya han pasado 150 días desde que emitió su solicitud. Algunas veces para el reloj. Entonces, debe asegurarse que ya han pasado 150 días en el reloj de la corte de inmigración. Puede adivinar eso llamando al número automatizado de la corte y presionando el botón 2 para escuchar cuántos días han pasado en el reloj de la corte. Ok, Santos Benítez dice, Abogada, yo tengo TPS. ¿Puedo arreglar residencia? Pues, Santos no puede arreglar residencia solo con TPS. Necesito, perdón, necesito agua, como pueden escuchar. Ok, no puede hacerlo solo con TPS. Necesito otra base. Por ejemplo, si tiene, si está casado con una ciudadana americana, podría hacerlo. O si entró hace mucho tiempo, como en 1990 aproximadamente, y es de Guatemala o El Salvador, posiblemente lo podría arreglar con NACARA. Esos son dos ejemplos. Pero los que tienen TPS no pueden solo cambiar su estatus a la residencia sin tener otra base. Ok, falta un minuto más, entonces voy a contestar a esa pregunta de Flor de María Maltés. Una persona que fue detenida por no tener licencia de conducir y posteriormente obtiene la licencia. ¿Ese récord de conducción sin portar la licencia se borra o no con el tiempo? Flor, desafortunadamente no se borra. Los récords criminales nunca desaparecen para el propósito de inmigración. Es muy frustrante y algunas veces con el tiempo se borran los castigos migratorios, pero el récord nunca se borra. Hasta si la persona hizo un programa en el sistema criminal para borrarlo en su récord criminal, en todas maneras no se borra en los récords de inmigración. Es súper frustrante eso, pero así es. El momento que alguien recibe una condena criminal, ahí se queda en su récord de inmigración para siempre. Sin embargo, las condenas para manejar sin licencia no son muy fuertes. Entonces, normalmente no afectan mucho a los casos de inmigración, pero pueden afectar si inmigración la vaya a buscar o no. Porque están en el sistema, entonces si ellos quieren ir a buscarla como un inmigrante con récord criminal, pueden ir a hacerlo. Obviamente es un récord criminal como no tan fuerte. Es un crimen como no violento, no muy grave, pero está todavía en el sistema. Ok. Gracias a todos por sus preguntas. Ya ha pasado la media hora del programa de Algo Abogada. Sé que todavía me faltan muchas preguntas, como siempre pasa. A los que todavía están esperando que conteste, recomiendo que regresen el jueves a las 6 en punto para dejar sus preguntas. Porque mi meta sí es contestar todas las preguntas de ustedes para que todos los inmigrantes puedan estar muy informados sobre sus derechos y sus opciones aquí en los Estados Unidos. Para los que sí quieren hacer una consulta conmigo, pueden llamar a la oficina llamando 202-709-6439 o también nos pueden mandar un mensaje por Facebook. Siempre respondemos dentro de 24 horas. Ok. Bueno, gracias a todos por escuchar. Que tengan una buena noche y nos vemos el jueves. Adiós. Adiós. Adiós.